Con la premisa que el respeto nos une, este jueves 15 y viernes 16 de junio será el día del cambio en la gobernación. Los funcionarios y contratistas del gobierno departamental siguen en la consigna y compromiso de la buena atención a los ciudadanos. El propósito es que la comunidad se sienta como en su casa cuando llegue al Palacio de San Francisco. Este es un día muy importante al interior de la gobernación del Valle, porque estamos trabajando con todos los funcionarios en una transformación de la cultura de servicio, servicio orientado al ciudadano, servicio también al cliente interno, una transformación cultural por la excelencia y la calidad en todo lo que hacemos. Agilidad en los trámites, atención personalizada, entre otros aspectos, permitirán en la gobernación una sinergia social con la comunidad en el día del cambio. El enfoque de este año está orientado precisamente a darle a conocer a los vallecaucanos la oferta institucional que tenemos, tanto de trámites y servicios, y que los ciudadanos sepan de primera mano cuáles son los requisitos que deben cumplir para hacer algún trámite, cuál es el procedimiento, los costos de los mismos, y que tengan la información de primera mano. Asimismo, en el Salón Gobernador se estarán realizando capacitaciones en temas de calidad en las horas de la mañana y en la jornada de la tarde el concurso del saber.